...de Batute, porque va a hacer su aparición Alianza Lima, el equipo local, y arrancó la fiesta en las tribunas. Arrancó la fiesta en las tribunas, señores. Se encienden todas las fuerzas artificiales, todas las luminarias. Porque Alianza Lima, a partir de estos momentos, está pisando el césped de Batute para el arruente de comproviso. Fiesta importante aquí en Batute, sale Alianza Lima. Se apagaron las luces por completo. Todas las torres de iluminación y el cielo de la victoria es iluminado ahora por todo el fuego artificial. Que está iluminando este lindo cielo, esta linda noche, esta linda noche de gran esperado, señoras y señores. Alianza Lima también salta al terreno de juego. Y los equipos están dispuestos ya a hacer el trotocolo respectivo antes de cada uno de los partidos de esta liga 1 del Soma. Antes, por supuesto, de esta gran final del campeonato. ¿Cómo se siente verlo y vivirlo? En el otro lado del mostrador, con la reja que dividió la cancha hacia la tribuna de la victoria. ¿Cómo lo siente? Perdóname, no te escucho porque con todo el tema del audio... Perdón. Bueno, la verdad que esto es un espectáculo, ¿no? Como lo dije hace un rato, yo sé lo que es estar en Matute, sé lo que puede Matute. Pero ahora con todos estos juegos artificiales, con todo lo que el hincha de Alianza hace sentir a su equipo, realmente cómo no vas a salir con ganas de ir a matar, ¿no? Como se dice, se dice peculiarmente. Pero me parece que Alianza hoy con su gente, yo creo que los primeros minutos va a salir a jugar esa final que, entre comillas, el partido anterior no nos dejó.